¿Qué es el Teatro Marzano? Pues obviamente con toda la experiencia del mundo y era el rey del circo, era el omnipotente, el amo y señor del teatro y luego crecí como reportera, alguna vez lo entrevisté, pero luego decía cuando tenga algún día un programa de entrevistas, un programa propio, me encantaría conversar con él, aunque de hecho va a ser difícil porque lo veo como un tío, pues, ¿no? No como un entrevistado con el que evidentemente no existe una relación más allá. Para mí es un placer, señores, estar con Osvaldo Catone. Bueno, te advierto que estoy muy enojado, Juliana. ¿Por qué? Muy enojado. Primero porque no puedo apagar mi celular. Bueno, pero pásalo. Soy un nerd total. A ver, apáguenmelo, por favor, gracias. Soy un nerd total para las cosas técnicas. Y segundo porque estás hablando en pasado. Era, era, era mi tío, yo tenía seis años. Es que yo tenía seis años. Era el rey del teatro. No, era. Era, era. Y entonces digo, ¿qué mierda soy el que está acá? ¿Quién es? ¿Quién es? No me refiero a eso. Me refiero a que estoy contando una historia del pasado porque yo tenía seis o siete años. Yo también conozco a toda tu familia, conozco a tu mamá, conozco a tus hermanos, por supuesto, mucho a tu papá. Me he peleado mucho con tu papá. Es un ser adorable, pero tiene un carácter muy jodido. Y entonces siempre discutíamos cuando poníamos una obra en escena, porque además es muy quijilloso. Yo creo que no, 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 no podés hablar en serio con él, porque si le dices en serio algo, como que se ofende. Si se lo dices en broma, no te hace caso. Entonces no sabes qué tono utilizar. Yo creo que hay un tema ahí también del narcisismo puro y ego del argentino, ¿ah? Y eso es algo que tú también tienes, Osvaldo. No te haces loco, ¿ah? No, 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 un momentito. No hay, no hay que confundir ego con la autoestima. Estoy absolutamente en desacuerdo con la gente que dice que los argentinos somos vanidosos, somos creídos. Somos personas, no todos además, porque tú sabes que el Perú ha pegado un despegue tan extraordinario en el mundo. Acabo de llegar de Buenos Aires el jueves. Ha pegado un despegue tan extraordinario en el mundo que antes venías acá y decía el peruano, me gustaría ir a Argentina, me gustaría trabajar, me gusta Buenos Aires, quisiera ser argentino, quisiera ser blanco, quisiera ser rubio, quisiera tener ojos azules, pero ahora el peruano es el rey de Latinoamérica y en Argentina te dicen, qué suerte que vives en Perú. Es la primera vez que oigo que alguien en Argentina, en un restaurante, me dice, qué suerte que estás en Lima. Pero bueno, eso no ha hecho que te enamores recién ahora de este país. Tú llegaste un día a hacer la telenovela y de pronto dijiste, me quedo acá y empezaste a dirigir obras, en algunas actuabas, pero finalmente has hecho, como lo decía al inicio del programa, mucho más patria que muchos peruanos. Bueno, no sé, yo creo que las cosas se dieron, las condiciones se dieron. Yo creo que patria no es el lugar donde se nace, es el lugar donde uno trabaja. Yo creo que se puede ser feliz en ese sentido, soy bastante claro. Se puede ser feliz en Uganda, si tienes amor, si tienes una casa, si te va bien. Uno es de donde uno se siente, ¿no? El país no importa. Uno hace el país. No, y además de donde te sientes eres. Claro, de donde te sientes eres. Eso me gustó, es de ella o de quién, o de Lysche. No, es mío, es mío, no de Lysche. No, porque es pronto copia, uno copia. No, no, no. Yo a veces soy tan ladrón, tan ladrón que por ahí leo un libro, veo una frase que me gusta y la largo en un programa como si fuera mía, con total impunidad. Pero ten cuidado tú que escribes libros, no voy a ser que te acusen como abráis. No, no, en los libros no lo haría, no, lo largo, lo largo y después no se puede probar. Oye, estaba leyendo ahora tu biografía y has dirigido más de 100 obras de teatro, Osvaldo. 104, 104. 104 obras, dos óperas, 50 obras en la Argentina, 10 obras en Italia. Sí, bueno, el tiempo pasa, voy a cumplir 80 años, ¿qué quieres? ¿80 años vas a cumplir? Sí, sí, en enero, el 17 de enero. Acuérdate, para llamarme por teléfono y decirme, Osvaldo, te felicito. ¿17 de enero capricorniano? Capricornio. Igual, señor, ahí está, es mi tío. ¿Qué día tú? El 28 de diciembre, di a los inocentes. Mi hermano, el 18 de diciembre. ¿28 yo? 28, 28, 28. Y tú 17 de enero. Bueno, pero los decanatos parece que tienen alguna influencia. Sí, sí, sí. No es lo mismo el 28 que el 17. No, y además no es lo mismo, digamos, el femenino de un signo y el masculino. Y además, quiero que te diga una cosa, lo siento por los astrólogos, pero yo no creo porque soy agnóstico. Yo creo que todo eso es un invento de las revistas para vender. Yo no creo que haya ninguna influencia en ningún signo. Conozco a Capricornio, mi hermano es del 28, por ejemplo, y es completamente distinto a mí. Tengo un amigo que es Capricornio y es completamente distinto a mí. Tengo un amigo que es Acuario y es parecido a mí. Y yo no sé, yo creo que esto es un invento. ¿En qué crees? Es como la religión, es un invento de los hombres. ¿En qué crees entonces? Porque eres agnóstico. Sí. Bueno, creo en la naturaleza. Creo que hay algo más poderoso. El otro día estaba en Buenos Aires y me tocó una semana de lluvia y viste cómo llueve en Buenos Aires. No es un goteo ni una neblina. Llueve, cae en Valdez, cruzas la calle y te empapas. Llegas al teatro o al cine con los zapatos bujados. Yo además no tengo carro en Buenos Aires. Bueno, y de pronto pensaba en la fuerza de la naturaleza. Me asomé, tengo un departamento, me asomé al balcón y veía esos rayos, esos truenos, ese cielo encapotado. No es como acá que se pone blanco y uno dice, ¿va a llover? No, no creo. Allá no, allá cuando la tormenta se viene, se viene. Sí, claro, son rayos, truenos, mismo película. Como en la sierra. Sí, claro. Y de pronto decía, ese es Dios, ese es Dios, la naturaleza. Pero entonces crees en algo. Bueno, claro que crees. ¿Cómo no voy a creer en algo? En el ser humano. ¿Tú viste lo que es la perfección de una hormiga? ¿Tú ves una hormiga que va llevando una ramita en la boca hasta el nido, como se llame? Y después vuelve el hormiguelo. ¿Pero crees entonces en lo tangible? Creo en lo que veo. Entonces lo que te falta quizás es algo de fe. Bueno, no me gusta la imagen. Creer en algo que de repente no lo puedes tocar, no lo puedes palpar, pero que simplemente se manifiesta de otra manera. No me gusta la idolatría en general, no me gusta la imaginería popular, no me gusta, por ejemplo, rezarle a una estatua. Si tengo la necesidad de pedir algo, no le puedo pedir un marido, una mujer, un hijo, a Dios, una novia, a San Antonio. No puedo hacer esas cosas. Nunca lo hice, ni de chico tampoco. ¿Y qué crees que pasa cuando dejas este mundo? Nada. O sea, te mueres y nunca más te despiertas. Nunca más te despiertas. Es como si fuese un sueño eterno. No, nunca más te despiertas, no, te queman. Yo, a mí me van a cremar, es lo que dispuse en mi testamento. Me creman y las cenizas que la boten donde quieran, o que la entierren donde quieran, y chao, se acabó cartones. ¿Acaso alguien va a ir a verme al cementerio? Yo te iría a ver al cementerio. No, que vas a venir a verme. Yo no te voy a ver, Ovaldo. Pero vos vas a ir a verme, por favor, ni a tu padre le vas a ir a ver cuando se muera. Vas un domingo, pones una flor, y después al otro domingo no puedes, porque tienes que atender a tu hijo. Pero no estás egocéntrico, ya vas a estar muerto. Acaso quieras que tú no te vayas a ver. Tú quédate ahí tranquilo nomás. ¿Y por qué quieres venir a verme? Mejor ver una dormida. Te voy a ir a ver al teatro, por favor. Claro, ven al teatro en vida, que es lo que quiero. Ven a ver a Diego Berti y a Yanira Anela, que están haciendo escenas de la vida conyugal. ¿No te sientes solo a veces, Ovaldo? No, no me siento solo. No me siento solo porque tengo de todo. Tengo un teatro, que es un lugar donde desarrollar mi fantasía. Tengo amigos, algunos muriéndose desgraciadamente de mi edad. Otros más jóvenes, porque me gusta mucho la gente joven, porque hay que reponer. Hay que reponer las piezas del damero, ¿no? Y después tengo un público que más o menos entiende mi trabajo. El Marzano tiene una labor coherente y continuada a través de 38 años, que tengo ese teatro. Ya estoy ensayando La Nueva Hora con Diego Berti. Están haciendo escenas de la vida conyugal con Yanira. Bueno, sigo, 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 sigo hasta el final. Una de las cosas que me da terror, y lo tengo que confesar y te lo confieso a ti porque lo vas a entender, es terminar la vida. Pero no por la muerte. La muerte no me importa porque no voy a sentir nada. El problema no es morir. El problema es dejar de vivir. Entonces me da mucha pena que tenga un espacio más corto, que no pueda decir dentro de 20 años. Nadie puede decir dentro de 20 años. Tú lo sabes muy bien con la tragedia que has tenido. Bueno, nadie puede decir mañana, ni dentro de 10 minutos, porque te puede agarrar un auto acá, en la calle. Pero por lo menos una persona de 30 o 40 años puede decir dentro de 20 años. Puede proyectarse quizás más que una persona que tiene 80 y 90. Y si te murieras mañana... No, 90 nada. Ya 90 no. No, porque hay gente que dura hasta los 115 y está para la casa. Sí, claro, claro, claro. Y dime una cosa. Si te dijera mañana te mueres Osvaldo, ¿qué sientes que te faltó hacer? Bueno, yo me pegaría un buen polvo y moriría tirando. Siempre es igual. No, claro. Moriría tirando. Debe ser maravilloso de pronto estar ahí. ¡Ya! Chao. No, ¿y qué vas a hacer? ¿Te vas a sentar en una butaca a esperar la muerte? Es horrible eso. ¿Entiendes? Esperar la muerte. ¿Cómo te prepara uno para la muerte? No, es que no hay preparación. No hay preparación. Nadie te va a dar un libro ni te va a dar un mal de instrucciones. No, y además no vas a poder leer. Vas a estar tan angustiada que no vas a entender el argumento de lo que estás leyendo. Así sea Vargas Llosa. Yo tengo la sensación de que si bien crees que después de la muerte no hay nada porque es agnóstico y porque no crees en nada más, sí le tienes cierto temor. ¿Cómo me voy a tener temor? Me muero de miedo, no temor. Me muero de miedo precisamente porque sé que no hay nada. Si tuviera fe, me moriría como mi madre que murió con un rosario en la mano y decía, por ejemplo, no importa, me iba a reunir con mi marido me iba a reunir con mis perros, con mis hermanas que se han ido, con mis amigos, con mi familia y te espero. Ahí te espero. Yo sé que no me va a esperar. Mi madre no está en el cielo ni en ninguna parte. Tenemos que hacer una pausa comercial, pero sospecho otra cosa. No, no, no. No, seguimos. Pero sospecho que te gustaría tener fe también, te gustaría creer más. Pero eso es algo que no te pueden imponer. Es algo que nace o no nace. La fe, Juliana, viene de adentro para afuera. Yo he hablado con sacerdotes, he hablado con gente de todas las tendencias, de todas las religiones, budistas, panteístas, maometanos, de todo. Y ninguno me convence, ninguna religión me convence. Nadie puede tener en la boca ni el Papa la palabra de Dios. Yo cuando oigo que alguien dice, el Papa es representante de Dios en la Tierra, me sorprendo. No quiero polemizar ni herir a nadie, por favor. Es mi creencia. Siempre digo lo que siento. No, y eso me encanta además. No, no digo lo que no. Me encanta porque además es tu estilo y este programa se llama el estilo Juliana y acá todo el mundo viene a hablar como quiere. Cualquier huevada, está bien. Mientras se respete lo que dice el otro, que me encanta. ¿Y si no se respeta? ¿Qué? Si no se respeta, me cierra el programa y me das trabajo en el marzano. Y me das trabajo en el marzano, en la boletería. Bueno. A comerciales. A comerciales y regresa, efectivamente, porque también vienen los titulares. Volvemos con el gran Osvaldo Catone. No se muevan.